Wikimedia Leaks La relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks Capítulo Venezuela Una vez fracasado el golpe de estado del 2002 contra Chávez, en Venezuela se pusieron en marcha varias estrategias para minar la fuerza y el apoyo del presidente de ese país. Según los Wikileaks que ahora se conocen en el libro de periodistas argentinos Wikimedia Leaks, Estados Unidos tenía un plan discreto para aislar a Chávez. Cables de febrero del 2004 lo reseñan. El objetivo era literalmente aislar a Chávez y para ello las organizaciones no gubernamentales, ONG, eran los socios ideales para avanzar por los costados. El embajador norteamericano en Caracas se había atrevido hasta a organizar, en mayo del 2003, una recepción para periodistas en su residencia en Caracas. Los esfuerzos de la embajada norteamericana para apoyar a una prensa libre y democrática, que según un cable de febrero del 2004, contó con el apoyo del programa de ayudas de la USAID, supuestamente libre y democrática. Al igual que en Ecuador, organizaciones sociales haciendo política con financiamiento externo. Dos años más tarde, el nuevo embajador norteamericano siguió al pie de la letra la estrategia demarcada por su antecesor. Fortalecer a las instituciones democráticas, penetrar en la base política de Chávez, dividir al chavismo y proteger los negocios vitales de Estados Unidos, además de aislar internacionalmente a Chávez. Todo esto a través del plan Estrategia de Derechos Humanos para Venezuela. Un plan que, según los Wikileaks, involucró a toda la embajada con el apoyo de la USAID. La misma estrategia que en Ecuador. La USAID, según los cables diplomáticos, financiaba a por lo menos 300 entidades venezolanas, entre ONG, sindicatos, partidos políticos, consultoras y hasta universidades. 15 millones de dólares dentro del capítulo. Fortalecimiento de las instituciones democráticas. Exactamente lo mismo que en nuestro país. Aquí, 4 millones 300 mil dólares de la USAID para tres ONGs. Como en Venezuela, fortalecimiento de las instituciones democráticas. Según un cable diplomático, en el 2009 se solicitó a la USAID 3 millones de dólares más para fortalecer a los gobiernos locales y a la sociedad civil. La prensa también mereció un tratamiento especial. El Instituto de Prensa y Sociedad, la Funda Medios de Venezuela, recibía fondos para proyectos de periodismo de investigación. En un cable del 4 de diciembre del 2005, se aclaraba que en dicho programa participaban periodistas de decenas de medios. Lo mismo que en Ecuador hace funda medios con la prensa mercantilista. Conocidos políticos de oposición se alineaban con la embajada americana y se beneficiaban con la ayuda económica. Estos cables diplomáticos evidencian que las políticas norteamericanas son las mismas para los gobiernos progresistas. Apoyo de ONGs, participación directa de medios de comunicación privados, financiamiento de entidades como USAID. Todo un plan de desprestigio para las políticas públicas de los gobiernos progresistas de Latinoamérica. La misma receta. Por algo será que lo mismo ahora intentan hacer en Ecuador.